Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad del alcalde de Castronuño, Enrique, muchas gracias, y a los miembros del ayuntamiento que te acompañan. Quiero agradecer también al consejero de Fomento y Medio Ambiente y a los representantes de las federaciones de caza y pesca de Castilla y León y de Valladolid, que están aquí y nos acompañan todos nosotros, todos los miembros también de la Consejería de Medio Ambiente, los agentes medioambientales y, por supuesto, a todos los medios de comunicación que, como siempre, nos acompañáis a las llamadas que hacemos. Os lo quiero agradecer de corazón. Como sabéis, estamos en esta reserva natural de Castronuño y, especialmente, en esta casa, el parque. Hemos tenido la oportunidad de visitar someramente unas vistas que ahora veremos con mayor detenimiento y la Iglesia Románica que nos acompaña y que preside este municipio. Es un placer hacerlo y, además, venir hoy aquí para hacer un anuncio que va a beneficiar muy especialmente a los cazadores y pescadores y a esas actividades de caza y pesca tan vinculadas con nuestro mundo rural. Vamos a rebajar la tasa general de las licencias de caza y pesca en un 95%. La tasa general para la licencia de pesca, conocida como P1, pasará de 15,2 euros a menos de un euro y la de caza, la de tipo A, pasará de 42,65 euros a poco más de dos euros. ¿Qué es lo que pretendemos con esta rebaja de las tasas generales de caza y pesca? Pretendemos, por un lado, beneficiar a todos los aficionados de estas actividades de Castilla y León y, en segundo lugar, lo que pretendemos también es que aquellos aficionados de estas actividades de otras comunidades autónomas que vengan aquí y que Castilla y León sea un punto de referencia y de reclamo para que puedan practicar estas actividades. ¿Qué es lo que hacemos o pretendemos o buscamos bajando estas tasas generales de caza y pesca? Incentivar, precisamente, eso. La caza y la pesca con el objetivo de promover algo tan importante como es la actividad económica y crear riqueza en nuestro medio rural. Creo que he llegado a este punto. Debo recordar que los menores de 14 años están exentos del pago de la tasa general. También hay bonificaciones para algunos mayores de 60 años o personas con capacidades diferentes en las licencias de casa y pesca, como digo, de determinados supuestos. Actualmente hay en torno a unos 115.000 licencias de caza y unas 148.000 licencias de pesca. Estamos hablando, por tanto, de una actividad económica que, muy especialmente en el mundo rural, genera turismo, genera actividad, genera riqueza, genera empleo. Y lo que buscamos es, precisamente, por un lado, el fomento de estas actividades y, por otro lado, la atracción de los profesionales quienes se dedican a esto que puedan generar actividad económica y valor añadido en el medio rural. Yo creo que lo hablábamos a la entrada de esta casa al parque. Esto es una actividad que genera un turismo especialmente importante en nuestros pueblos y, por tanto, quiero hacer hincapié en este anuncio de manera relevante. Esta reserva natural en la que nos encontramos, de Castro Nuño, la Casa del Parque se inauguró en el año 2005, es un ejemplo de un entorno donde se puede beneficiar con una media de estas características. Esta reserva natural, me recordaba el alcalde, el 50% de la reserva natural es de Castro Nuño, pero hay otros municipios, Pollos, Torrecilla, La Abadesa y Tordesillas, que también tienen parte en esta reserva natural y que, por tanto, se van a beneficiar de este anuncio. Aquí hay un embalse, una retención, el embalse San José, una retención de agua que ha generado una humedad y ha permitido el poderle dar esa protección de reserva natural. Yo creo que insistir en que mi Gobierno tiene un compromiso con el medioambiente, con una actividad sostenible del medioambiente, que tenemos un compromiso con lo que son las señas de identidad de nuestra tierra, como es nuestro medioambiente, las actividades vinculadas a ella, esa generación de actividad económica y de turismo. Yo creo que es especialmente importante y creo que potenciar esos recursos que tenemos en nuestra tierra, que tenemos en Castilla y León, potenciarlos es para nosotros especialmente importante y relevante, porque así vamos a poder contribuir en la lucha contra la despoblación, en generar oportunidades precisamente allí donde se produce la despoblación, que es en el pueblo, en el mundo rural, en nuestro municipalismo. Bueno, decir que cuándo se va a aplicar esta bajada. Lo que vamos a hacer es anunciarlo o va a ir ya incorporado en la ley de presupuestos, que vamos a presentar el próximo jueves. Por tanto, una vez que se apruebe la ley de presupuestos y se publique, entrará en vigor, si todo va con normalidad, pues a finalizar este año se aplicarán los presupuestos y entrará en vigor la ley de presupuestos y, por tanto, entrará en vigor esta ley que beneficia, la rebaja, la bonificación de los 95% de estas dos tasas generales. Quiero recordar, aunque lo he dicho en otros lugares y algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de escucharlo, pero quiero recordar también que vamos a aumentar también al 40% la deducción por nacimiento o adopción de hijos en municipios de menos de 5.000 habitantes. También, en apoyo al mundo rural, vamos a reducir el impuesto de transmisiones a aquellas empresas que se instalen en el mundo rural. También queremos apostar con la bonificación de la compra y o el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias o la compra de fincas rústicas. Creemos que esto va a beneficiar al mundo rural y muy especialmente la implantación de empresas agroalimentarias en el mundo rural. Yo creo que son beneficios fiscales que se suman a otros que ya existen y de apoyo al mundo rural, como la compra o rehabilitación de la vivienda. El consejero de Mediamiente, en su condición de consejero también de fomento, pues sabe mucho de esto. También las ayudas que damos al alquiler de viviendas en el mundo rural y, por supuesto, creo que el concepto es que estas bajadas, bonificaciones, beneficios fiscales en el mundo rural favorecen la lucha contra la despoblación. Y creo que, en fin, es una buena noticia lo que hoy he anunciado y espero que se materialice, como digo, espero, no, confío, estoy convencido de que se va a materializar antes del final de año y el año 2022 entrará en vigor estas reducciones. A partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. Bueno, más allá del dinero, que estamos hablando de algo cerca de 3 millones y media, me parece que son 3.300.000 euros aproximadamente, yo creo que lo que trasladamos es un mensaje claro y nítido. Creo que vamos a ser la primera comunidad autónoma, porque ha habido otros anuncios, pero si se aprueba la ley de presupuestos, vamos a ser la primera comunidad autónoma que bonifiquemos prácticamente de manera total, porque lo que va a quedar es un pago simbólico de 2 euros en la tasa general de licencia de caza y en la tasa general de licencia de pesca va a estar en torno al euro. O sea, es un tema simbólico más que nada por control. Y lo que pretendemos, como digo, es potenciar, fomentar estas actividades y además estas actividades en Castilla y León, lo comentábamos con los miembros de las dos federaciones, le damos una apuesta por un desarrollo de estas actividades de manera sostenible, que hace que permita que las especies se vayan regenerando de manera natural y que se permita la actividad de estas dos, tanto de la caza como de la pesca. Sí, presidente. Yo le quería preguntar también en relación con el medio rural, ¿qué mensaje les lanzaría a las concentraciones, manifestaciones en defensa de la sanidad rural que ha tenido lugar este fin de semana en Lluvian, en la Alta Sanabria y hoy en Poncerrada? Mire, una de mis principales preocupaciones es el compromiso con los servicios públicos en Castilla y León. Eso creo que coincidimos todos. Y una de mis principales preocupaciones es apostar por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales y la dependencia en el mundo rural. Eso nadie lo puede poner en duda. Y que estamos comprometidos para potenciar, mejorar y reforzar los servicios públicos, en especial la sanidad, en el mundo rural. Y como digo, por tanto, esa es nuestra principal obligación en estos momentos, reforzar, mejorar de la sanidad y de los servicios públicos en el mundo rural. El presidente, el jueves pasado, el vicepresidente hablaba relacionado con la sanidad. Hablaba de que después del apoyo de los profesionales de la atención primaria y del apoyo de los pacientes, no se necesitaban más apoyos que esos. No sé cómo va el apoyo de los alcaldes, si hay algún avance o si puede salir adelante la reforma sin que haya un acuerdo explícito con los alcaldes. En estos momentos se está produciendo un diálogo con las diputaciones provinciales, con los ayuntamientos, con los propios profesionales. Yo creo que se está en esa fase de proceso de diálogo, de entendimiento. La consejera de Sanidad se está reuniendo también con las asociaciones de pacientes, en fin, de usuarios de la sanidad. Yo creo que el diálogo y el enriquecimiento constructivo, venga de donde venga, de los profesionales, de los responsables de los sindicatos, de los responsables del mundo local, ayuntamientos y diputaciones provinciales, de otras entidades, de los usuarios, de las asociaciones de salud. Creo que son importantes, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos. Todos tenemos capacidad de poder aportar y de poder generar ideas. Y como digo, nuestra mentalidad y nuestro compromiso, lo he reiterado, es con el mundo rural y con los servicios públicos en el mundo rural, que es el frontispicio de la defensa del mundo rural. ¿A el presidente no le vale con el apoyo de los profesionales? Bueno, vamos a ver. Estamos en un proceso de diálogo. Vamos a dejar que la gente dialogue y que, por tanto, ya lo que me vale a mí o no me vale a mí, eso es secundario. Hola, presidente. Perdón. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre los presupuestos generales de la comunidad. También el vicepresidente el jueves apuntó al apoyo garantizado de Por Ávila. Quería saber si le consta que es así o tiene miedo a que se tambale ese acuerdo. Y, en segundo lugar, hablando del medio rural, también me gustaría saber su valoración sobre el pago anunciado en las autovías por parte del Gobierno. Gracias. Vamos a ver. Son cuestiones absolutamente diferentes. El jueves vamos a presentar el proyecto de ley de presupuestos. Lo explicaremos, como hemos hecho el año pasado y el anterior. La intención del Gobierno, y en eso el consejero de Economía y Hacienda se está empleando a fondo, es negociar con todas las fuerzas políticas, tener el mayor respaldo posible. Y está hablando con todos los grupos y representantes de los partidos políticos en las Cortes de Castilla y León. Yo creo que la respuesta que hemos tenido hay que confiar, desde luego, en que la Ley General de Presupuestos de la Comunidad tenga un apoyo importante. En segundo lugar, ha hablado de las autovías y de los peajes. Mire, tengo que decir que esta de confirmarse no es una buena noticia. O, para ser más claro, de confirmarse es una mala noticia. Nosotros entendemos que el mantenimiento de las autovías debe hacerse con los presupuestos del Gobierno de España. Tienen que pagar los presupuestos generales del país, tienen que pagar el mantenimiento de las autovías. En cualquier caso, vamos a ver, porque no tenemos más noticias que las que han salido en los medios de comunicación y no podemos pronunciarnos mucho más allá de lo que les estoy diciendo en estos momentos. Es una mala noticia y nuestra posición es que se financien a través de los presupuestos generales del Estado. Una cuestión simplemente con respecto a la semana sobre financiación autonómica. No sé si hay alguna novedad de la reunión de Santiago. Y en cualquier caso, no sé cómo ve el planteamiento que salió de la reunión de Andalucía y Galicia, que son un poco casos muy diferentes desde el punto de vista de lo que se demanda habitualmente en la financiación autonómica. Al final, la cuestión va a ser, como suele acabar este debate, que haya más recursos para que se puedan repartir y toquen nada más entre todos. Claro, y que haya un reparto justo. Lo que pretendemos con la reforma de la financiación autonómica es que se garanticen los servicios públicos, que se garantice la sanidad en el mundo rural en Lubián, igual que se pueden garantizar en una gran ciudad. Y eso es una responsabilidad del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Esa es la responsabilidad de la financiación autonómica. Cuando hablamos de la financiación autonómica, muchas veces hablamos de algo etéreo o pensamos que es etéreo general. No, no. La financiación autonómica es lo que permite a las comunidades autónomas tener los recursos necesarios para poder apostar por los servicios públicos en el territorio. Quiero recordar que Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de profesionales por habitante y somos la comunidad autónoma con mayor inversión presupuestaria en la atención primaria. Estos son dos elementos. Es decir, hay un compromiso político, una voluntad personal y de todo el Gobierno de apostar por los servicios públicos, de apostar por la sanidad, de apostar por la atención primaria y de apostar por la sanidad en el mundo rural. Muchas gracias. Gracias.